Se secó, a un punto más de seco y yo te lo voy a empezar a llevar. Pero mejor, pero... Pero aquí no hay más problema de raíz, ¿sí? Pincel, la rueda de raíz, chiquillo... ¿Qué te da? Directamente, o sea, te has probado tus pies y caes con la diversión. ¿Y ahora cómo va? En serio, ¿cómo va? ¡Chao, chao! 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 ¡Cuidado, tío! ¡Eh! ¡Cuidado, tío! ¡Eh! Hay dos barachas aquí, hoy metido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con el tocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, mira ahora! ¡ brush! y se veía, la cereza, que venía que tu fuera de sinris pesos y la capina… A ver! ¡Si! O que es? ¡Ah,주 o sea! ¡Cuidado con elnio! ¡Cuidado con el que viví! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 muy bien. No hace falta montarte. Está durillo esto, eh? Vamos. 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 ¡Gracias!